Muy buenas, Wargamers, y como ya lo sabéis, hago esta intro tonta para que el Halo empiece a grabar antes. Con nosotros está Luis, del grupo de Facebook de Venezuela, de Calabozo Criollo. Muy buenas, Luis. Bueno, también estoy conocido como Luis Yoi en algunas partes del Internet. Eso me iba a decir. Muy buenas tardes. Muy buenas noches por allá. Sí, de hecho, tengo cara. Julio siempre dice que no me pueden conseguir. Bueno, con nosotros también está... No soy un bot. Con nosotros también está RorCore, muy buenas RorCore, y por favor, confirma que tenemos audio. Muy buenas a todos, ¿sí el audio funciona? Porque se me dice que no hay audio con la mala conexión que hay en Venezuela. Aquí hacemos un saludo con el corazón en el pecho, bueno, técnicamente el corazón se empieza en el pecho, ¿no? A no ser que venga acá, no te lo arranque. Bueno, Keino. Porque hacía tiempo que no hacíamos nada con nuestros hermanos latinoamericanos. Está Javier Alejandro, del dado borracho, que desde que tiene el nuevo trabajo, que nos alegramos mucho por él. Tiene bastante complicado quedar con nosotros. Y bueno, pues la primera vez que tenemos a Luis Yoi con nosotros, persona que nos seguimos mutuamente por feo de hace un par de años, ¿no? Así, disfrutando los wargames y compartiendo cosas. Y básicamente estamos, el directo se llama Caracas de Comic Con de 2014, porque en este evento es, para que nos entendamos, aunque Luis Yoi nos lo explicará mucho mejor, es un evento dedicado al manga, al anime, al rol, a los wargames, un poquito, todo lo que era temática del hobby, amplia. Y a mí me gusta mucho porque en ese sentido, Venezuela es, aunque se pueda pensar que es muy cerrada por motivos políticos que no vamos a hablar ahora, la verdad que las comunidades se mueven mucho y las Comic Con, tengo entendido que se hacen cada tres o cuatro meses, ¿no, Luis? Sí, bueno, hay varias convenciones, no es precisamente la Comic Con, solo que este año se presentaron dos Comic Con, una en agosto y otra ahorita en noviembre, cerrando el año. Pero hay otras convenciones adicionales que se hacen, bueno, hay unas enfocadas en anime, Otaku Brotherhood y demás. Hay otras convenciones que son más amplias, como Avalancha, que vuelve el año que viene en agosto o julio, no recuerdo bien la fecha, Comic Con va a ser en julio nuevamente, el año que viene, 2015. Y viene la Geekópolis, la fecha de carnavales acá en Venezuela, donde queremos estar con un juego de miniatura, que va a haber otras cosas adicionales. Geekópolis va a tener, fíjate cómo es el nombre, Geekópolis. Esos de mesa que están bastante de modo últimamente, los Eurogame. Y nosotros vamos a estar con lo que... ¿Me oyes, Alan? Sí, a Luis se lo escucha muy mal, con voz metálica y intracortado. a mi no se ha caído parece bueno la mala conexión esperemos reanudarlo que a mi me hacía bastante ilusión en el directo este y si por un casual me ha volvido ¿no? ya listo Ale, vamos a hacer una cosa ¿vale? deja tu pantalla fija y empieza a ir pasando fotos del evento y que no vaya a ser que Luis caiga definitivamente por problemas con la por los problemas con la conexión perdón yo lo que tengo que decir Luis y es un piropo para los amigos de Calabozo Criollo que recordemos que es el grupo de Facebook y os invito a todos los que veis este vídeo que os paséis por ahí si ustedes tienen cuenta pese a lo limitado del entorno del hobby en Venezuela sobre todo por el tema bancario esa limitación para comprar productos importados mirad con qué cariño y con qué dedicación crean la escenografía y las mesas ¿no Luis? si de hecho este año bueno Warhammer 40.000 yo tengo escenografía y tenemos una escenografía compartida este porque tuvimos un club de juego que bueno lamentablemente se extinguió que era la imprenta la imprenta o el adeptus imprentus por ahí tiene un twitter todavía este y Warhammer ya estamos bastante dotados porque tenemos juegos para echar al techo aunque ponernos al día quizás cueste un poco más por otra parte este bueno Malifox es como más sencillo este las cuestiones medievales y de vaqueras las podemos hacer aunque tenemos bastantes elementos de War Machine porque aquí también hay una comunidad de juego de War Machine lamentablemente no pudo ir en esta ocasión al 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 evento pero fíjense que el en Infinity estamos empezando y hemos tenido que recurrir a algo que bueno le he tenido que dar la razón a mi amigo César Sánchez el de Mecawin con lo que por cierto le quiero mandarlo con un saludo porque ahorita mismo está en Madrid así que los Wargamer canten por Madrid seguramente podrán ver alguna de las presentaciones que está haciendo por acá de su magnífico juego sobre mechas y esperemos que les vaya bien o sea que el más del loco saludo si de hecho se lo importamos a ustedes se lo importamos por aquí que de que todo lo que es Madrid es que están loco viendo las tiendas y viendo todo tan grande claro claro y tenerlo a la vuelta de la esquina pues acá bueno la cuestión de comprar los juegos cuando te lo venden en una tienda es muy caro y o toca esperar por lo menos un par de meses para que te llegue o más un par de meses tres meses para que te lleguen los juegos las miniaturas y demás aquí lo que estamos viendo son las mesas de Infinity sí tú no te recurres al papercraft papercraft sí la verdad que yo soy muy yo me considero malo con las manos y tuve que bueno trabajar casi mes y medio en lo que es el papercraft utilizando la pega loca el cianocrilato para hacer el trabajo más rápido César me decía que le hiciese con una pega de resina pero eso tardaba mucho tiempo y yo preferí irme por lo práctico ahí bueno están viendo la mesa de Warhammer 40.000 no sé la verdad que el tema de el tema de 40k tenéis mucho nivel yo solo dije lo que a Javier Alejandro lo que en su día que os movéis mucho sí de hecho Warhammer 40k este bueno es el juego tope de Warhammer un rato salvo para allá este que me toca enfrentar a Blood Angels y bueno es un juego que es bastante conocido de hecho fíjate que no recibimos soporte de Warhammer pero nosotros presentamos esta vez la maqueta con dos ejércitos de personas nuevas en el hobby personas reclutadas en el antiguo Comic Con son nuevos jugadores son nuevos a lo que es el hobby de hecho el ejército de los marines del caos que se encuentra ahí es una persona que no tiene ni seis meses con las piezas y las pintó bueno bastante entusiasmado la verdad es que toda esa la verdad que se ve aunque se echa por vosotros y su origen sea distinto lo que predomina es una variedad muy grande y eso se agradece visualmente eso le da muchísimo claro la verdad es que ahí tienen cosas originales y las originales como por ejemplo el cartel que se ve que es muy fácil de hacer pero esto es lo que es muy gracioso da mucha da mucha derrida si de hecho como dicen la necesidad tiene cara de perro y bueno y da paso a la inventiva entonces nos hemos resuelto con diferentes alternativas hay personas que tienen mucha habilidad artesanal y han podido hacer estas cuestiones fíjate la montaña que se encuentra ahí yo le llamaba el pastel es una montaña que representa el caos emergiendo en un planeta de hecho lo llamamos comia como es en el comic con y estaba haciendo tratando de despertar un príncipe demonio o traer a los demonios por parte de los marines del caos de la legión negra los lobos espaciales bueno aquí tienen una foto de un cosplay ese cosplay fue realizado desde el último caracas comic con terminó el evento y el día siguiente el muchacho se puso a trabajar en el cosplay y bueno fíjense cuál es el resultado pues hacerle pues hacerle zona la foto claro que estamos hablando de esto y no la te cuento que es gracioso la verdad como estoy viendo igual gamers que pasa que la comunidad es pequeña y que aunque aunque claro cada día crece pero mirar cómo se le ocurre en estos chavales qué pasión por el hobby qué maravilla yo cuando veo estos trabajos yo yo es que yo disfruto mucho porque veo que pese a todo cuando se cuando se quiere se puede y creo que ese es el sentimiento de calabozo de criollo ¿no Luis? sí de hecho calabozo criollo bueno surgió inicialmente como una alternativa rolera este organizando para que la comunidad venezolana se encontrara en lo que es el rol los wargames siempre han sido lo mío pero en ese entonces yo estaba más apegado a lo que es el rol y bueno este por un tiempo calabozo criollo llevó la liga de star wars y de idemis este un juego de miniaturas de wizard of the coast y tuvimos bueno fueron bastante tiempo lo jugamos hasta que lo descontinuó la compañía y de ahí saltamos algunos a otros wargames war machine ordas saltamos a lo que bajamos a 40.000 por lo menos por mi parte y bueno se saltaron a otros juegos y ahora esta nueva tendencia de juego ahí si lo están viendo está muy chulo vamos que por lo que ve por lo que está a pesar de que existe de ese tipo habla habla no es que es que te he escuchado mal no te he escuchado disculpa que habla habla que yo lo que voy a decir es que simplemente que lo que vemos ay que se ha cortado otra vez ay la línea me da lástima yo lo que voy a decir es que lo que se está viendo mucho venezuela por ahora sobre esta foto es que está surgiendo mucho infinito mucho vale fox porque son juegos perfectos para iniciarse porque hace falta pocas miniaturas no es como el 40k que te hace falta muchísimos dólares y estas cositas son más o menos baratas y rápidas de aprender la verdad es que mola mucho todo todo lo que han hecho muy vistoso todo mira hay que saber una palabra la mitad mejor de la mesa de infinito no sé si ha vuelto ya Luis si ya aquí estoy me escuchen si yo lo que estaba comentando tenemos las comunicaciones como Warhammer 40.000 para el aló te escuchan si si una cosa intenta desactivar la cámara a lo mejor así podemos tener una conexión más estable para que hable solo por el micro exacto porque como de esta forma estamos enseñando fotografía retomando un poco Malifox de hecho se empezó a jugar desde este año aunque hay gente que tiene piezas desde hace un par de años el juego yo lo probé en el 2009 no me agradó mucho yo lo probé en el Gen Con en su lanzamiento no me agradó mucho porque me parecía un Warmachín ligero lo que llamamos nosotros guayoyo diluido pero con la edición 2 yo lo jugué también en la 1.5 en el 2012 en Gen Con este no no resultó no me resultaba tan atractivo nada más las piezas pero ahora con la nueva edición veo que es un juego que tiene diferentes motivaciones entonces es un juego que tenemos un henchman este que es Miguel Ángel León de Malifox B y él ha estado moviendo lo que haciendo la movida de Malifox en Venezuela este en conjunto con Calabozo Criollo él tiene su propio Twitter de hecho van a tener un torneo el 20 de diciembre el primer torneo de Malifox en Venezuela este que se llama el torneo por las ayacas las ayacas es un plato que se hace aquí y de hecho la inscripción incluye lo que es el almuerzo y van a tener unos premios enviados por Weird por la compañía Weird este que viene de acá de Estados Unidos y son unos mazos y unas piezas y una cuestión porque bueno se está buscando incentivar a la comunidad de hecho actualmente este tenemos un universo de aproximadamente 12 a 14 personas que juegan regularmente que tienen ejército este de hecho ahí estaban varios crew tenemos una jugadora este que juega Guild es para ampliar el espectro de jugadores o sea que no se limite nada más a hombre a caballero sino que también las damas jueguen y estamos incentivando muchos de ellos también están tratando de incluir a las novias pero saben cómo es eso de traer a la novia al juego a veces gente no quiere a veces sí eso depende es el santo ideal ¿no? del Wargamer ¿no? de una pareja que juegue aunque ahora gracias ahorita por los juegos de mesa se está empezando a introducir bastante sí de hecho los Eurogames han hecho una buena fuerza en eso de traer mujeres a los juegos y que las mujeres no es que juegan y están partícipes sino que nos ganan de hecho hay chamas acá que tienen colecciones de 100 juegos 120 juegos de mesa claro la mayoría son Eurogames pero las ha traído y de hecho yo considero que Malifox es un juego que puede tener una buena influencia o un buen apoyo por parte de las féminas porque es un juego que tiene motivaciones diferentes a ir a golpear a otros de hecho Warhammer 40.000 resulta una ahí se encuentra nuestro amigo Víctor Hugo el nuevo él tiene 6 meses y 20 derrotas hasta ahora pero yo le digo que va por el camino bueno porque así todos empezamos en Warhammer los que tenemos victorias en los torneos de Warhammer es porque venimos de las primeras 20 derrotas terribles aprendiendo lo duro que es el Warhammer no sé si a ustedes les ha pasado yo tengo una teoría que a las 6 partidas y empiezas a ganar si bueno no explico Luis yo cuando jugaba el local 40k tenía varios amistades que no que se me acercaban y mira nos enseñan a jugar un poco un poco mejor y tal y claro cambia mucho cuando tú en vez de jugar una partida con un amigo entrenas con un amigo que a cada movimiento le explica mira has hecho esto podías haber hecho lo otro yo sé qué entonces cuando empiezas con ese método lo normal es que a las 6 partidas empiezas ya lo que a ganar porque adquieres la capacidad de pensar distintas acciones ante una situación si en la administración de recursos y en el combate de hecho él tuvo el valor que a veces muchos no lo asumen de entrar a un torneo con su corta experiencia porque los 6 meses han sido armando su ejército y entró al torneo y bueno le fue bien disfrutó y la pasó bastante chévere nosotros tuvimos un torneo en septiembre fuimos 12 participantes lamentablemente ganó el CAO yo estaba jugando los puños imperiales y bueno la experiencia es que claro que se hagan torneos constantemente porque la mejor forma de aprender es un torneo porque se te olvida algo y no te lo perdonan de hecho es lo que se ha hecho y yo siempre le digo a la gente entren al torneo y aprendan ahí espera un momento perdona esa peana es como la caja de Metal Gear o es un efecto óptico esa es la peana como el de Metal Gear nosotros echamos mucha broma ahí está Big Boss atrás el papá de Jackie Lang y está Snake adelante cubriéndose como un marcador como un marcador de oculto de hecho podrían considerarlo para hacer un token así yo lo tenía pensado para los Black Raymond de Reading Night que es un personaje que es una caricatura de un mapache con cuatro brazos que me presenta y tiene la habilidad de quedarse oculto muchas veces pensaba fabricar una caja para meterlo dentro de la caja cuando está oculto y no se lo puede atacar para marcarlo que al fondo al fondo hay otra otra caja que es para que haga el mimetismo en el combate mucha gente se dio cuenta de eso era como lo que llaman los huevos de pascua en inglés los Easter Egg que está escondido el fondo y que la gente se dio cuenta el que conoce de Metal Gear yo no soy tan fanático pero el que juega Ariadna que vieron ahí unos Ariadna los Ariadna rusos los Kazak él es fanático de Metal Gear y bueno no pudo contenerse a hacer esa modificación ahí se encuentra el Caos Lord hay un comentario de nuestro hermano Esteban de Jiménez que dice muy buenas a todos listos para sus compras de Viernes Negro yo estoy pensando si me compro un set de Infinity no sé si conocen a los Morat del ejército de Combinado que son como unos monitos no no nadie conoce a los Morat de hecho perdón por la broma Esteban yo personalmente son las miniaturas que más me gustan de Infinity los Morats es una especie bueno yo creo que todos los conocemos pero por así decir no es una especie de no sé si decir gorilas rojos algo así como una especie entre mitad hombre y mitad de gorila y son las miniaturas que más me llaman la atención la verdad bueno hablando de esto Luis le vamos a responder un poquito a Esteban ¿tenéis pensado gastar algo en el Black Friday? ¿yo? pues sí en plan le digo pero hay que corresponder a Esteban que lo ha preguntado bueno este Morat es un muy buen ejército de hecho yo le tengo el ojo montado pero el amigo Víctor Hugo se compró ya todo de los Morats este es un ejército que es como dicen para dar caña como dicen ustedes ellos pegan duro son fuertes la debilidad que tienen es que quizás no hacen tantas misiones este en el ejército combinado de hecho me llamaba mucho la atención para tener la contraparte a lo que es panocenía que es lo que yo juego aunque también tengo Jaquislan tengo una poca parte de Jaquislan para dar los demos me gustaría quizás probar con los Morats para ver este si se puede tener la contraparte ahí está una una réplica que hicieron de un Melta no sé si la vieron sí este esa réplica fue hecha dos días antes del evento está muy chula y bueno este la cuestión es que el Morat es un ejército muy divertido este los enlaces de ellos pueden ser interesantes lo vamos a ver ahora de hecho va al torneo que tenemos nosotros ahorita el 6 de diciembre mi recomendación es si los Morats son la cara del ejército combinado y Esteban cómpratelo porque son muy bonitos los Daturaxis son preciosos son una de las piezas que más me gusta a pesar de que hay que tener bastante para que sean útiles y bueno tienes todos los Ratorax Raciat etcétera que son unas excelentes piezas tanto la caja del ejército sectorial como lo que es comprar los blisters separados para que tengas la colección mi recomendación es enfócate en si vas a hacer el sectorial comprar todo el sectorial y después ver hacia qué te expandes esto se ha quedado ahí ¿se ve la foto o no? van a hacer un fallo aquí sí esos son los Kill Riflemen estos son unos tiradores muy buenos de hecho eso los pintó también un nuevo en el juego un chamo que tiene alrededor de dos meses en el hobby las piezas apenas le llegaron y las pintó en una tarde con toda la emoción porque se está preparando para el torneo que va a ser el 20 de diciembre y de hecho él se llama Daniel Velario está ayudando bastante con lo que es la página de Mally Fox ahí bueno están piezas de los dos jugadores nuevos uno tiene un año y el otro tiene seis meses jugando porque de hecho una de las premisas de Calabozo Criollo siempre ha sido una de las premisas de Calabozo Criollo siempre ha sido que todo el mundo puede jugar todo el mundo como el chef de Ratatouille todo el mundo puede jugar simplemente más que la habilidad para pintar es la constancia lo que te permite jugar un juego porque sea donde sea que estés mucha gente compra las piezas y las guarda y las tiene guardadas en gris y no es excusa no es excusa no tenerlas porque simplemente las armas y puedes Luis yo te quiero decir que al menos aquí en España lo voy a decir en Europa pero acá en España yo no creo o mejor dicho voy a que me la frase yo creo que todos los wargamers españoles tenemos cierta tendencia al síndrome de biógenes con miniaturas no sé si es que a lo mejor tenemos seguramente mucha más facilidad que ustedes para comprar miniaturas pero es muy normal llegar a casa de alguien y tener un montón de miniaturas que no ya no es que no estén pintadas sino que todos sabemos que nunca la van a repintar sí a nosotros nos pasa un efecto parecido porque nosotros viajamos y nos volvemos locos de hecho a veces compramos cosas demás y cosas que no vamos a pintar y cosas que son inútiles pero pero la verdad que claro uno empieza ya con la maña y demás a saber qué cosas comprar y qué cosas va a necesitar no somos muy amigos de los proxys a pesar de las circunstancias pero aquí hay mucha gente que también compra el ejército y lo medio pinta y lo guarda o nunca juega yo siempre digo que una vida wargamer saludable está entre jugar y pintar o sea que vaya a la par si no pintas bueno conseguir que te los pinten pero de igual forma ya una pieza fondeada oye se ve bastante bien para colocarla en mesa de hecho para los torneos yo pido que tengan dos colores las piezas que no vengan con las piezas grises o desarmadas y pido lo mínimo de proxy de hecho un 5% de proxy o un 10% de proxy cuando mucho dependiendo del tipo de torneo cuando se organiza un marciano un marciano si nuestro tag yo lo que voy a comentar Luis y lo dije hace como un mes creo en nuestro grupo de Cebu en Somos Fan del Oracle voy a intentar hacer vídeos de como pinto yo o sea porque yo soy amante del pincel seco o sea yo pinto para jugar rápido y voy a intentar volver a pintar miniaturas que tengo aquí de toneladas y voy a usar lo que llamamos acá la técnica del betún que es un barniz con colorante que tú coges la miniatura le pintas los colores base le haces una luz o un par de luces muy facilonas muy rápidas y le echas el barniz entonces el barniz es oscuro hay de varios colores el que uso yo también que me gusta es un color se llama dark tone tono oscuro que es un color como color chocolate algo así y se mete por las grietas de la miniatura y le da la sensación de que has hecho muchas más sombras de las que realmente has hecho y es una forma que para jugar es muy rápida obviamente para hacer vídeos más buenos de pinturas ya está rockcore y sobre todo los maestros pintores que como Pepe Gallardo Min Jiménez Rafa Archiduca bueno Rafa Col toda esta gente incluso coño se va a olvidar Juancho Pinta nuestro buen amigo Juancho Pinta tenemos varios tutoriales y más que vamos a tener o sea que el que quiera aprender técnicas buenas ya tiene esos vídeos los míos son simplemente para la gente como yo torpe que diga mira yo no sé pintar por eso no lo intento no mira hay una diferencia entre pintar bien y pintar para jugar y para jugar cualquiera puede hacerlo sobre todo con un par de trucos de hecho eso lo hace mucho para fantasy ese deeping que mencionas tú porque en Warhammer Fantasy oye la cantidad de figuras que requiere es inmensa y ese deeping ayuda bastante a pintar las unidades de 100 tipos en especial que metes varias porque yo juego Imperio y son alrededor de dos planchas de 100 tipos más los cañones más los tanques y demás aunque bueno yo sí me dedico un poco porque fue mi primer ejército en cualquier Wargame lo que tiene que motivar lo que tiene que motivar mucho es cuando alguien te entra gente nueva sobre todo de la asociación en el club para jugar esos nuevos jugadores que tienen esa esa ilusión esa chista que a veces incluso es muy contagiosa a los más veteranos sí de hecho fíjate que como te mencioné en la mesa de Warhammer estaban dos ejércitos nuevos no tienen más de un año ambos ejércitos ya están pintados bastante bien o sea están muy presentables tanto que sirvieron para la exposición y yo los ayudé un poco en la pintura a cada uno respectivamente me fui para su casa le ayudé con las caras con los rostros etcétera para que vean que no es algo complicado ni imposible es un hobby bastante relajante o sea simplemente es cuestión de ponerse a hacerlo agarrar un día y ponerse a pintar por lo menos Warhammer 40.000 por lo menos pintar de 10 en 10 Infinity a veces pasa que uno pinta y pinta en Infinity no en Malifox que uno pinta y pinta de golpe todo porque son 6 piezas y ya está acostumbrado a pintar de 10 en 10 a veces hasta me las distribuyo porque como no he comprado tanto recientemente de Malifox me las distribuyo para que no pintarlas de un trancaso y tener siempre algo que pintar lo que si es cierto es que la miniatura de Malifox con muy poco luce muy bien en la mesa con distintos colores si se ve muy bonita de hecho bueno mucha gente a veces se asusta de entrar en el Wargame por el terror de no pintar las piezas o pintarlas mal yo les digo mira Game Wars es una compañía que se basa más que en hacer reglas para un juego para hacer unas miniaturas que cualquiera se sienta Da Vinci o sea fíjate con unas técnicas sencillas un pincel seco ya una pieza se ve muy bien y salen los detalles entonces las piezas y Malifox por su lado con plástico e Infinity con el alto detallado que tienen en el metal hacen que la gente pueda pintarlos mucho más fácil aunque inclusive uno con una experiencia de pintura y de juego y de años de jugar yo le he tenido por lo menos pánico a los caballeros de Santiago y demás porque no los quiero dañar y no soy de las personas que les gusta despintar o quitar el trabajo de ya hecho en una pieza entonces he estado como meditabundo de cómo pintarlo ahorita tengo pendiente unos sargentos unos caballeros de orden sargentos sargentos de orden para prepararlos para el torneo que viene ahorita el 6 de diciembre que tenemos nuestro primer torneo de Infinity pueden conseguir la información en Calabozo Criollo o en lo que es la página web ahí está como evento o bueno en la página de Infinity Venezuela ahí están viendo nuestro amigo de Mars Attack sí hice una visita inesperada y sorpresiva porque nadie supo quién era él durante el evento este es un amigo de nosotros de hecho de una de las tiendas de juego acá en Venezuela este que bueno aprovechó la oportunidad de ir a la convención disfrazado y incógnito de Mars Attack ahí está bueno haciendo ejecución sumaria el comisario Luis Joy el Lord Comisar a mí lo que me llama muchísimo también la atención es el montículo ese de mitad de la mesa de 40 mil me gusta mucho cómo está construido y los colores que había elegido para resaltarlo quedan muy bien sí de hecho el muchacho que vengo la armadura del logo espacial se llama Jorge Delgado él tiene una página JDG arte él bueno es artista plástico también estudió y él bueno él hizo esa mesa central y buscó los colores más llamativos para que en la mesa se notase aunque esa mesa esa montaña el montículo de Greconia nosotros lo probamos en juego y también sirve porque tapa bastante línea de visión y obligaba a que uno fuese por un lado o por otro o atravesarlo sufriendo bastante lo escarposo de él la verdad que está todo muy chulo y Luis cuando la próxima convención así grande por si algún ego gaming nos está escuchando y que le gustaría asistir ya sea por ejemplo algún hermano colombiano que que os conozca gracias al video este que ojalá para que él sepa cuando viajar si bueno este la próxima convención es el el guicópolis como les había mencionado que es en el mes de febrero diciembre es un mes de descanso prácticamente para lo que son las convenciones y guicópolis va a estar si mal no recuerdo desde el 7 hasta el 29 son tres son dos fines de semana completo este con varios días de la semana intercalados lo que es el carnaval que es una festividad acá en venezuela este van a poder averiguar en la página de guicópolis de cuáles son las actividades que se van a presentar como les mencioné es una convención que trata de ser un poco diferente a las demás porque comic-con se basa en los cómics principalmente y ves más cuestiones de marvel de set este avalancha es una convención manga-anime de hecho yo estoy siempre un poco más perdido porque no conozco tantos mangas y anime que están muy de moda últimamente y este bueno guicópolis viene como una tercera opción de evento a pesar de que otros eventos más pequeños y regionales en diferentes partes del país que nos han invitado pero el primero es guicópolis que es en febrero iniciando el año de hecho ya estamos ya viéndolo bien estamos a control porque faltan nada más tres meses va a ser aquí en Caracas en el centro comercial el ccct y bueno van a poder asistir no les sé mencionar cuánto podría ser la entrada ni nada pero es un precio asequible y bueno simplemente basta con informarse de en qué fecha de febrero y planificar como les dije va a ser dos fines de semana van a tener intercalada la semana quizás diferente al estilo de convenciones de Gen Con y demás pero ha resultado más eficiente este tipo de convenciones distribuidas para que logre asistir la mayor cantidad de gente los están logrando vender etcétera y podamos nosotros bueno demostrar los juegos de miniatura a ver con qué sorpresas nos presentamos en esa ocasión están todos invitados por parte de Calabozo Criollo ya fuimos invitados oficialmente por el evento y bueno nos estaremos viendo por allá bueno pues yo me da mucha lástima pero yo ya tengo que ir pensando en hacer la cena porque si no la becaria me puede desfustigar malamente y de aquí muchas gracias por por fin haber estado con nosotros en el Uyoy y a ver si la próxima vez que estemos juntos es para comentar en vídeo como fue por ejemplo el primer torneo de Marifox ayer en Verazola que dijiste que era el 20 de diciembre ¿no? sí y el primero de Infinity va a ser el 6 de diciembre este van a ser de hecho en la misma localidad pueden ver en la página de Calabozo que yo yo la información respecto a ambos torneos se tienen acercada y además aunque bueno en un torneo estábamos jugando los jugadores nosotros hacemos también jornada de demostraciones que se presentan en Calabozo Criollo y en Malifox B en diferentes localidades de lo que está la ciudad de Cacaca y están todos invitados a conocer de estos hobbies y compartir bueno siempre es bienvenido un nuevo jugador a lo que es la comunidad de Calabozo Criollo bueno señores muchas gracias a ellos por el Liz Joy por estar aquí con nosotros y por eso de WarGamers y al grupo de Facebook Calabozo creo yo porque como veis tienen ideas muy buenas para escenografía y la verdad es que es un grupo muy activo y muy ameno y bueno Rolko Rolko sigue ahí comprando fotos y no sé si se están viendo deberían tener bueno pues hasta aquí hemos llegado por hoy muchas gracias como te digo y un honor bueno muchas gracias mira que cosas tan graciosas con los de Cacaca gracias Rolko y gracias Julio gracias pero nos pusieron la cosplay sexy que estaba por ahí si es que lo que le iba a echar nos pusieron me dijeron si que estaba por ahí si porque no ha puesto ninguna cosplayer y tú no sé las cosplayer Luis aún te tengo envidia de cuando fuiste a la convención de cine porno ahí se ha ido mira que rápido se ha ido que hábil ha estado como ha jugado creo que se ha ido va bien ah vuelve yo creo que estaba ya hablando de esta foto que estaba casi al final ya volví no que lo que estaba comentando Luis antes que te cayera que tanto a ti como a mi nos encantan las cosplayers y el cosplay en general pero que te tengo mucha envidia desde que fuiste a la convención de cine porno de cine para adultos y empezaste a colgar un montón de fotos y veis hay que ver mira que espabilado haciéndose fotos con todas y bueno aquí estuvo Diosa Canales solo que no la pude alcanzar se me escapó me tomé como foto con varias de aquí de Venezuela pero Diosa Canales que es mi favorita se escapó hombre ella desde que está tanto con Playboy y no es para hablarle mal lo que pasa es que cuando una ya se eleva como que tiende a no juntarse tanto con la gente pero de todas maneras Diosa yo la veo que es muy simpática y bueno a ver si otra vez la puedes pillar al menos para la fotografía en cuestión bueno pues muchas gracias Luis Joy y esperamos esos reportes así que ya lo habéis visto de Wargamer muchas gracias por vernos y bueno os recordamos todos los sorteos que tenemos activos que son tres y se viene otro que no debe desvelar pero se viene otro muy muy cercano y que va a gustar mucho así que muchas gracias a todos por vernos estamos de celebración se nos está juntando la celebración de los 2.600 suscriptores con los sorteos de en navidad no pasa nada pero bueno todo sea por fomentar el el hobby señor de Wargamer bye Eloyoy muchas gracias por estar aquí gracias gracias saludos a Venezuela a todos hasta luego hasta luego Luis adiós a todos bye bye vale vale Gracias por ver el video.